A las 8 abriendo con comentarios, porque ha habido muchísima información. El 6 de diciembre, Feria Ambiental de Proyecto Puente con sus clientes. ¿Para qué es la Feria Ambiental? Mi estimada directora de Climate Reality. Ella es Karina López, colaboradora también de este espacio. ¿Cómo estás? Buenos días. Colaboradora de Climate Reality. Muchos buenos días. Y también de Proyecto Puente. De Proyecto Puente también, claro que sí. Hola, buenos días. ¿Dónde está? Por allá. Sí, fíjate que viene la Feria Ambiental. Mucha gente nos ha estado preguntando. Mucha gente tiene ganas de ir. Y bueno, ¿quieren saber un poquito más, si te parece, Alberto, de qué va a haber? La semana pasada hablamos un poquito de algunos talleres. También, para seguir agregando lo que vamos a tener, vamos a tener a muchas empresas representativas de los diferentes productos que se nos pueden ofrecer. Pero vamos a tener cómo una persona puede conocer un panel solar. ¿Qué es un panel solar? ¿Sirve o no sirve? ¿Me va a dar ahorros o no me va a dar ahorros en mi casa? O sea, ¿lo pongo y en cuánto tiempo me va a costar recuperar mi dinero? ¿Realmente voy a bajarle el recibo de luz o no le voy a bajar el recibo de luz? ¿Sabes? Toda esta información está confusa en la gente. Y la única manera en que las personas, la sociedad recibe esta información, es pues el que llega a ofrecerle y a venderle el panel solar. Y pues se crea ahí un tema de desconfianza porque no hay conocimiento general de estos temas. Entonces, ahí vamos a tener un panel solar, ahí lo van a poder ver, ahí van a tener gente de empresas, pero también de la universidad explicándoles qué es un panel solar. Todos estos mitos de si sirven, si no sirven y si me van a realmente a causar un ahorro en mi bolsillo o no, a generar un ahorro en mi bolsillo o no. ¿Sabes? También el otro tema de las eficiencias energéticas. ¿Qué puedo poner en mi casa? ¿Qué puedo hacer en mi casa para que me baje el consumo de luz? Porque primero hay que bajar los consumos y luego hay que pensar en generar energía. O sea, no voy a poner un panel solar para generar lo que estoy ahorita consumiendo, si estoy desperdiciando mucha energía. Prefiero mejor ahorrar energía y luego en base a eso invertir en paneles solares. ¿Sabes? Es como un poquito el caminito. ¿Cómo ves? Bien. ¿Qué más que otras cosas? ¿Para quién va dirigido ahorita? El ciudadano que nos escuche, el empresario que nos escucha. ¿Por qué asistir? ¿Por qué asistir? Esos paneles, pero también otras actividades. Sí, ahorita sí. Como la semana pasada hablamos de composta, la semana pasada hablamos de sistemas de ahorro del agua. Hablábamos también de cómo reciclar, qué hacer para reciclar, qué puedo hacer con mis desechos. Vamos a tener mucha información interesante y vamos a conocer de empresas, Luis Alberto, que además están haciendo cosas muy interesantes. Están ayudando a reforestar, están ayudando a quitar este tema del plástico de un solo uso, están ayudando a hacer otros esquemas también, están poniendo paneles solares en sus empresas, están haciendo más participativa a su gente, más colaboración con la empresa y con la sociedad civil. Entonces, está abierto a todos, el público en general, porque realmente vamos a tener información que es bien difícil que obtengamos de otras partes, ¿sabes? Yo creo que es el primer foro que vamos a tener como todos estos temas en un mismo foro y la gente va a poder acercarse a los diferentes módulos y vamos a tener una agenda de talleres. Entonces, ya tú vas a poder seleccionar en lo que vas y comes por ahí, te regresas y estás en un lugar muy ameno, porque bueno, es la ruina además, ¿no? Súper padre, viernes en la tarde, qué mejor que ir a pasar y aprender y a conocerte todos estos productos y oportunidades que tenemos para mejorar nuestro medio ambiente, mejorar nuestra salud y pues tener un hermosillo más progresivo, ¿no? ¿Cállan viernes? Cállan viernes, ¿no? Viernes, viernes. ¿Qué no es jueves? ¿Es jueves que no? A ver, ando mal. ¿Cuándo es el 6 de diciembre? ¿Alguien nos revisa la agenda? No, si es viernes. Bueno, puede contactarnos por acá nosotros a través del Facebook de Proyecto Puente o también a qué número, dónde pueden contactar. Bueno, en mi correo electrónico. Bueno, más información, 6623-02, a ver, ¿02 qué es? O tu correo electrónico, a ver, es ese. Karina.ivich, arroba, gmail.com. Karina.ivich, I-V-Y-C-H, sí, es viernes. Ah, muy bien. Pensé que era jueves. Karina.ivich. Qué mejor, un viernes en la tarde, irte a pasar una tarde súper padre y aprender y ver muchas cosas que te van a servir. Con mucho gusto. El 6 de diciembre en La Ruina, súmase a toda la variedad de clientes ya que están ahí, que van a exponer sus servicios. Y es muy importante para que usted entienda cómo ahorrar energía, cómo cambiar hábitos domésticos de casa, de industria, de alimentos, de limpieza, de muchas cosas que va a haber ahí. Y que el proyecto puente en alianza también con organizaciones sociales, con Climate Reality, Karina López y otras más, que vamos a estar ahí el 6 de diciembre en La Ruina. Bien, ¿algo más, Karina? Pues invitamos por ahí, ¿sabes qué? A las agencias de carros que tienen carros eléctricos, que quieran ir a presentar sus carros, pues sería un excelente lugar para irlos a presentar. Por ejemplo, también es una gran oportunidad ahí. Gracias, Karina. De nada. Buenos días. Gracias a ti por el espacio. Que tengan excelente, que estén pasando excelentes de mañana. Corto y vuelvo. Las implicaciones.